No puede ser, tío, que no puede... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es...? Otra vez no. Otra vez un diario de desarrollo de dos horas, no. Me cago en la puta, dioros. Hay mucha imagen, hay mucha imagen, hay mucha imagen, tenéis razón, tenéis razón, hay mucha imagen. Vale, vale, creo que hay bastante más imagen que en el otro, ¿vale? Tiene muchas fotitos, así me gusta, mucha ilustración. Es broma, coño, es que luego hay gente que es indigna, tío. Tío, pero, pero Trax, pero Trax, ¿cómo? Vamos a ver, Trax, me cago en diez. Trax, ¿cómo cojones no sabes que a Stalin le gustaba ponerse tres cucharadas de azúcar en el té y lo removía doce veces para la derecha y doce veces para la izquierda? ¿Cómo es posible que no lo sepas? ¿Eh? ¿Qué clase de ignorante eres que no lo conoces? ¿Cómo puede ser que no lo sepas? Pero, ¿cómo no sabes que la mujer del lugarteniente de Stalin, que fue fusilado por tercera vez tras la posguerra, le ponía, se pasaba con la sal en la menestra, tío? ¿Cómo cojones no conoces ese detalle, Trax? Es que no te gusta la historia, tío, Trax. No te gusta el juego I4. Eres un puto hijo de puto. En fin. En fin. Barra timeout. Vamos a poner canciones de la Unión Soviética. Bueno, aunque va a ser de la oposición, ¿no? Ya estoy viendo por ahí a Trotsky en plan traviesillo. Marchas de la Unión Soviética. No me cobraron el copyright el otro día, o sea que bastante fresco. Hermanos, señores, caballeros, señoras y señores. Caballeros, un día más, una semana más, estamos ante un nuevo diario de desarrollo de Heroes of Iron 4. Hoy nos van a enseñar la oposición. Tiene pinta de ser un diario de desarrollo largo. Tiene pinta de ser un diario de desarrollo extremadamente cargado. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. Saludos, camaradas, y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de No Step Back. Tras el camarada mano de zombi, una vez él os introdujo los árboles de la Unión Soviética históricos la semana pasada, hoy vamos a hablar de la Unión Soviética contra Stalin. La oposición a Stalin durante los años 30 era diversa y estaba dividida. Así que he encontrado apropiado trabajar en varios caminos para la Unión Soviética que están divididos entre distintos creadores de contenido, content designer. O sea, la gente que trabaja en los árboles de focos, pues parece que cada uno ha hecho uno de los árboles históricos. He tenido el honor de escribir este diario de desarrollo, así que voy a dar lo mejor de mí en cubrir todas las opciones para los caminos comunistas alternativos. Pero, o sea, esto va a ser comunismo alternativo. O sea, esto no va a ser rollo monárquicos, fascistas, etc. Esto va a ser el camino histórico alternativo. Como es mi primer diario de desarrollo, espero que os guste. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso antes de la muerte de Lenin había un poco de lucha de poder dentro del partido. Lenin introdujo la prohibición del faccionalismo, mientras que Stalin utilizó esto más tarde para derrotar a sus oponentes. Pero antes de que esto sucediera, varios subgrupos se habían formado tras varios líderes. Inicialmente, los más fuertes eran Kamenev y Zinionet, con su llamada nueva oposición. La mayor oposición, a comienzos de los años 20, era Trotsky, que había creado la oposición de izquierdas. Al otro lado del espectro estaba la oposición de derechas, con Bukharin al frente. Por supuesto, también va a haber otros grupos, como la oposición de los trabajadores y la facción decimista, decimista, decimisfaction. Que va a ser... que no va a ser muy estable, ya que van a cambiar sus valores, ¿no? Sus alianzas. Vamos a buscar qué son estos decimistas. Son los centralistas democráticos del Partido Comunista. ¿Ok? Ok, o sea, esta gente ha abogado un poco más por el Centro Democrático, ¿no? Un poco tenemos la superizquierda. Dentro de que es el Partido Comunista, ¿no? Tenemos como la izquierda, tenemos la derecha, tenemos los democráticos. ¿Se podrá salvar Stalin de Mordine? En principio, sí, con el diario de la semana pasada lo vimos. Stalin formando su propia facción. Se llamó El Centro y utilizó su posición como secretario del partido a su favor. Jugó poniendo a unos contra otros, gradualmente ganando el control absoluto del Partido Comunista. Mientras todo esto sucedía, los líderes que sobrevivían y los generales que habían estado desunidos, estaban conspirando en Manchuria. ¿What? Como Comunista tienes tres opciones principales. Una es quedarte en el centro y mantener a Stalin como el líder del partido. Cuando esa opción ya ha sido cubierta, así que vamos a movernos hacia adelante. Vale, básicamente el camino histórico stalinista ya lo conocemos, ya lo hemos visto. La segunda opción es tirar hacia la izquierda. Aquí estamos viendo la oposición de la izquierda, que va a ser básicamente Trotsky, ¿no? Empieza el proceso hacia una guerra civil. Ok. Como podemos ver por aquí, si vamos por este camino, acabaremos en una guerra civil. Simplemente no había forma en la que Stalin simplemente cediera el poder a Trotsky y sus aliados. Y tenemos varias cosas que hacer para hacer más fácil nuestra vida una vez comience la guerra. Y prepararnos para lo que venga después. O sea, básicamente un poco como la guerra civil española, ¿no? Que sabes que la guerra civil va a acabar estallando y te puedes como preparar un poquito para ella. Y aquí estamos viendo efectivamente la oposición de izquierdas. Ok. Vemos varios caminos. Podemos enviar consejeros en los que confiemos. Los puedes como mandar fuera del país para mantenerlos a salvo de Stalin. Dice que parece que tiene que ser relativamente seguro en principio. Así que mejor alejarse de los fiolets, ¿no? Por lo que pueda pasar. Bueno, ya sabéis que Trotsky fue asesinado por Piolets, ¿no? En México. Puede no ocurrir la guerra civil. Tiene pinta de que no. Tiene pinta de que es inevitable si seguimos este camino. Podemos establecer relaciones más cercanas con Smirnov. Y su oposición de trabajadores. Que siempre estaban como cercanos a la oposición de izquierdas. Y podemos integrar el bloque de Smirnov, ¿no? Como estamos viendo por aquí. Liberaríamos a varios líderes de la prisión y los mandaríamos al exilio. Estos personajes en el exilio no pueden ser purgados. Entiendo que mientras está sucediendo todo esto, Stalin sigue purgando gente, ¿no? Ya que es el secretario del partido. Adicionalmente puedes convencer a varios oficiales militares para aliarse contigo. Esto reforzará tus relaciones con el sector militar. Haciendo que tu bando sea más fuerte en la guerra civil que va a llegar. Por ejemplo, con Primaco, ¿no? Puedes aliarte un poco con este líder militar. Interesante. También Stalin agitó un montón la gente a los que llamaba a los que hacían disturbios. Que eran trabajadores organizados que hacían sabotajes planificados. Y los asoció con los trotskistas. Si esto no es realmente histórico o no. La realidad es que utilizó esta táctica para acabar con ellos, ¿no? Bueno, aquí podemos ver distintos esfuerzos de sabotaje que podemos hacer. Entiendo un poco para debilitar el poder de Stalin, ¿no? Bueno, podemos señalar a la oposición de derechas. Para que la paranoia de Stalin los debilite. O sea, esto es un poco dirigir como la furia de Stalin hacia aquellos sectores que no nos interesan, ¿no? Que nos interesa debilitar. Cuando te sientas listo puedes completar, encender las llamas para empezar la guerra. A no ser que la paranoia de Stalin te haya forzado a hacerlo ya, ¿no? Volveremos a la guerra civil pronto. Pero vamos a echarle un vistazo a otro camino del camino comunista. Que es el camino de Bukharin. Bukharin, si no recuerdo mal, era el de derechas, ¿no? Coño, el Pong, chicos. El Pong español, ahí está. Qué chulo, tío. Mola el arte mucho, ¿eh? Este arte creo que es nuevo, estoy bastante, bastante seguro. Están haciendo purgas, qué raro. Si quieres oponerte a Stalin, pero no crees que Trotsky es tu hombre, siempre puedes ir para Bukharin, que es la oposición de derechas. Para confundir a todo el mundo, esta vez tenemos a la derecha, a la derecha de la izquierda, pero al menos la izquierda está a la derecha del centro. Va a haber un poco de caos, que básicamente es que hay distintas facciones dentro del partido, ¿vale? Mejor no pensar mucho en eso, porque obviamente Bukharin va a ser de izquierdas, pero dentro de la izquierda supongo que es de derechas. Bueno, ya sabéis cómo va el espectro político, no vamos a rayarnos mucho con estos. Bukharin fue uno de los primeros aliados de Stalin y él lo utilizó para amenazar los planes de Kamenev. Más tarde fue apartado y acusado de conspirar contra Stalin y al comienzo de la partida ya no tiene ningún favor. Está fuera del poder, pero le sigue quedando como alguna decisión. De forma similar a la oposición de izquierdas, puedes intentar tener suerte eliminando a Stalin al comenzar una guerra. Vale, básicamente es el mismo camino, pero un poco tirando para lo que es la derecha del partido, ¿no? Siendo de extrema izquierda, pues la izquierda es de derecha. Claro, si estás como al límite de izquierdas, como súper súper a la izquierda, casi cualquier cosa va a ser de derechas, ¿no? Es inevitable. Igual que supongo que si eres de centro, aunque en mi opinión como que no existe mucho el centro, pero supongo que si eres de centro, en casi cualquier persona te puede parecer un radical. En plan, es como fácil alejarse de lo que es el sentido común y lo templado y esas cosas. Por ejemplo, puedes ofrecerle Vladivostok a los japoneses, haciendo más fácil que te apoyen cuando empiece la guerra. Ok, puedes ofrecerle Vladivostok a los japoneses para que te apoyen en la guerra civil. Qué chulo esto, sí señor. Aquí está. Incrementa la paranoia de Stalin. Coño, esto tiene que aumentar a lo bestia, no me jodas. En plan, le estás dando tu puto territorio nacional a un país extranjero para joder a Stalin, tío. Literalmente tiene que aumentar a saco la paranoia. Pero bueno. Otras opciones incluyen comerciar con futuros derechos de recursos en las factorias militares. Y si tienes suerte, algunas naciones incluso te mandaron un general o dos para ayudarte. La nueva oposición y los focos comunes. Pero antes de que nos metamos más profundamente en la guerra civil, vamos a tomar un paso a un lado. He mencionado que la razón de que la izquierda y la derecha estén juntos en este árbol de focos. Y esto es porque las alianzas iban cambiando con... Las alianzas cambiaban todo el tiempo, ¿no? Y puedes unir fuerzas contra Stalin y aliarte con Zinonev y Kamenev si quieres hacerlo, ¿no? Buenas, Lundais Maistrolet. Buenas, Yodin, también. Estamos viendo el diario de desarrollo de Rusia, sí, señor. De Rusia o de los estados soviéticos, ¿no? Porque no es solo Rusia en este... No sé cuántos países se llenan en la Unión Soviética. 11 países, una cosa así. La Unión Soviética al final era como un megaestado, ¿no? Que además funcionó muchos años, tío. Al contrario que Yugoslavia, no sé. Bueno, Yugoslavia lo tonto también aguantó, ¿eh? Pero no tanto como la Unión Soviética. Haciendo la opción cooperativa, ganas acceso a más consejeros y a un nivel de apoyo popular más amplio. Pero también consigues penalizaciones debido a distintas opiniones en el partido. Faltando ser hasta el diario. Y aquí tenemos la cooperación contra Stalin. Efectivamente, conseguimos nuevos consejeros. Conseguimos el espíritu del faccionalismo con un 15% menos de coste de consejeros. Y un poco menos de apoyo del partido, ¿no? ¿Tiene sentido? Buenas, Cajoja. La canción de fondo es del Red Alert, ¿no? Del Red Orquesta. ¿Red Orquesta? No me acuerdo cómo se llamaba el juego, chicos. En plan era Red Alert, Orquesta, Soviet, Unión, March. O yo qué sé, tío. Era algo así. Muy chula la canción. Muy mítica. Y aquí ya vemos el foco de aliarnos con los Zinonevitas. Ahí están dándolo todo. Conseguimos a Zinonev y a Kamenev como... Bueno, los exiliamos, ¿no? Para que no los purguen. Entiendo que cuando acaba la guerra civil o estalla la guerra civil los traemos de vuelta. O sea, simplemente como que los mandamos fuera para que Stalin no se los pete. Pero, por supuesto, no tenemos por qué hacer esto. Puedes trabajar solo si quieres y utilizar al resto como... Bueno, pues cabras... Este es como ovejas... Sejerciciar Lamps, como es en español, en plan... ¿Cómo es la expresión? Como cabezas de turco, ¿no? No me salía. Es que cabezas de turco es un poco violento, ¿no? Hidrátate. Sushidratation. Otra parte muy importante de este árbol de focos es... Intencionada para ayudarte a prepararte para la guerra. Esto es lo que necesitamos, ¿no? Prepararnos para la inminente guerra. Podemos empezar a infiltrarnos en el ejército. Ganar control de una buena parte del ejército rojo, de la flota roja o de las fuerzas armadas rojas para cuando empiece la guerra. Y asegurarnos más generales de almirantes para nuestra causa. O simplemente desviar la atención de Stalin a la rama militar. Haciéndoles los objetivos en vez de nuestros líderes políticos. Debilitando a sus fuerzas en vez de mostrando fuerza. Lo considero esto bastante interesante, tío. Porque es como que el juego continuamente te está dando opciones. Lo que tengo muy claro es que lleves el camino que quieras llevar. Vas a tener que tener súper claro quiénes son los personajes en torno a los que tienes que jugar. Para que no los purguen o no les hagan ninguna historia. Dice Made in Italy que si no actualizan ya el EU4. Sí que lo actualizan en teoría. Están trabajando en el siguiente parche. Pero no sabemos nada al respecto, por desgracia. Sabemos que va a llegar a un parche más mínimo antes de final de año. Así que veremos. Bueno, empezamos con las mecánicas de la guerra civil. Dice que nos podemos infiltrar también en las fuerzas armadas. Y que esta puede ser muy útil si planeamos tener que la oposición de derechas reemplace Stalin. Bueno, por lo que sea, ¿no? Nos dicen que va a ser interesante controlar a los de derechas. Sí, del EU4 tienen que hacer mucho trabajo todavía, tío. Pero bueno. Hablaremos de ello después. De todos modos, eso. Tienen que trabajar en ello, ¿vale? Están trabajando en ello. Supongo, no creo que sigan ya de vacaciones. Aunque en España nunca se sabe. Bueno, volvamos a las mecánicas de la guerra civil. En general, las mecánicas van a ser muy similares a las de la guerra civil española. Bueno, esto era totalmente esperado. Creo que no sorprende a nadie que la guerra civil rusa vaya a funcionar. O soviética vaya a funcionar de manera similar a la española. Bueno, lo primero de todo que tenemos que hacer es decidir cuándo queremos o dónde queremos empezar el alzamiento. Dependiendo de qué camino hayamos seleccionado, esto estará presente con distintas opciones. Esto es lo que va a aparecer para la oposición de izquierdas. Vale, la oposición de izquierdas parece que puede hacer el levantamiento en Ar... Bueno, esto es Arcángel, ¿no? En español. Odessa, en Omsk, en Tashkent y en Ufa. Pueden alzarse en distintos lugares. A ver, quiero leer esto un poco. La guerra civil soviética, apoyo del ejército bajo, apoyo de la flota prácticamente no existente, apoyo de las fuerzas aéreas muy bajo, apoyo popular cero, afecta al límite de rendición de Stalin y a los partisanos. Y hay un 20% de probabilidades de que Stalin empiece una guerra cuando su paranoia esté por encima del 90%. Ok, 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 interesante. Y pones como cuarteles secretos, ¿no? Interesante. Una vez hayas establecido una base, lo cual puede ser hecho durante... La cual será nuestra base durante la guerra civil. Entiendo que será nuestra capital. Puedes empezar a infiltrarte en los estados vecinos. Mientras Stalin no haya hecho un crackdown, como un golpe, allí primero. En general es una buena idea mantener los suministros en mente cuando planifiques tu guerra civil. Controlar solo aquellos estados con un suministro pobre hará que sea más fácil atacar nuestra capital. Entiendo entonces que la idea es como coger que nuestra base sea un sitio de suministros bastante potente y a raíz de ahí ir como creando distintos estados aliados, distintos estados que tengamos como controlados bajo nuestro poder. Cuando comience la guerra, los estados en los que nos habíamos enfrentados e infiltrados serán los que controlemos. Así que si planeamos un poco, planear un poco es recomendado y hay que tener en cuenta que no nos podemos infiltrar en los estados centrales rusos ni en Leningrado. Stalin lo tiene como muy controlado todo esto, ¿ok? O sea que tendremos que pillar un poco los estados de mierda, ¿no? Pero bueno, es entendible. El foco de apoyo militar desbloquea un número de decisiones que pueden ser tomadas. Reclutar a un general para nuestra causa, reclutar a un almirante para nuestra causa, incrementar el apoyo del ejército, infiltrarse en la flota o infiltrarse en las fuerzas aéreas. Todavía me sorprende que hayan roto cosas que ni siquiera están relacionadas con el DLC. Bueno, es típico el paradox, la verdad. Esto nos asegurará de que tengamos más oficiales y una gran cantidad de las fuerzas armadas cuando comience la guerra. De todos modos, como con casi cualquier cosa con la oposición, esto también va a afectar a la paranoia de Stalin. Y cuanta más gente intentemos traer a nuestra causa, más probable va a ser que alguien se vuelva hacia nuestros oponentes. Bueno, puedes también, como hemos mencionado previamente, interactuar con otros países, ofreciéndoles algunas concesiones o haciendo una campaña de conseguir fondos, ¿no? Que esto lo puede hacer la oposición de izquierdas. Molaría que introdujeran fondos, algún tipo de, un poquito de economía, aunque fuera súper, súper ligera, en el Joy 4. Molaría un poco. Ya hay fechas, no tenemos fechas de nada. Perdón, tenemos fechas del siguiente DLC de Stellaris. Perdón, del siguiente parche de Stellaris que va a ser en septiembre, ¿vale? De todos modos, Stalin no estará tranquilo mientras estás preparando su final. Primero de todo, tan pronto se entere de la conspiración, empezará a dar golpes en distintos estados bloqueándolos para que no sean tomados por la oposición. Como puede ser visto en la siguiente imagen, en la que Mikolaj ha sido asegurado por Stalin. Mikolaj entiendo que es esto. Y por eso el icono es como una persona, ¿no? Ok, no sé si lo veis bien, ¿vale? Pero aquí hay como una persona. Sí, se ve Stalin, ¿no? Se ve claramente Stalin, mientras que nosotros creo que es Atroski. Así que ahí está. Ahí generalmente podemos utilizar cualquier medio a nuestra disposición para asegurarnos la lealtad de los generales y de los almirantes. Así que si tardas mucho tiempo perderás algunos de los claves, pero te tendrás que preparar para luchar contra ellos en vez de tenerlos de tu bando. Bueno, José Stalin asegura la lealtad de un general cada 20 días, parece. Pero quizá más importante, Stalin continuamente intentará hacer su propio árbol de focos. Así que si habéis leído el diario Saroy de la última vez, esto tiene efectos en la oposición. Y aquí vemos el centro terrorista de Zinonev. José Stalin. Es que lo llamaba así un profesor, tío. Me hace mucha gracia, tío. En general llamaba por su nombre en español a todos. En plan, a todos los personajes históricos. Era muy, muy chulo. Y aquí está efectivamente el primer juicio de Moscú. Que si no recuerdo mal, Adolfo Hitler, efectivamente. Si no recuerdo mal, era pasar tres juicios y ya desaparecía la oposición. José Stalin, sí, sí, sí. Era un grande ese profesor, tío. Era un hombre típico que se la sudaba todo, tío. En plan, ya era súper mayor a punto de jubilarse, se la sudaba todo. Bueno, cuanto más tiempo tardemos en empezar la guerra, más gente habrá purgado Stalin. Básicamente, es un acto de equilibrio. Algunas purgas pueden ser evitadas, pero esto nos costará y la paranoia seguirá aumentando. Y si incrementa mucho, hay un riesgo de que Stalin directamente comience la guerra en vez de que lo hagas tú. Esto no es simplemente malo porque no escoges el momento, sino que también será malo porque no conseguirás los bonus de los focos que nos van a dar. Los focos que empiezan la guerra parece que nos van a dar una serie de bonus al comenzar la guerra. Interesante eso también. Aquí vemos la unión de las repúblicas soviéticas. Entiendo que este es el país que se alza. En guerra tenemos unas 87 divisiones. Y nos enfrentamos en torno a unas 22 a 91 divisiones en propiedad de Stalin, más toda su industria. Muy peligroso esto, ¿eh? Y luego si hay que lidiar con los alemanes y tal, va a ser duro de cojones, tío. Va a ser duro de cojones. Por ejemplo, con este tío en el poder. Y aquí tenemos a Trotsky, ¿no? Es un revolucionario... La revolución permanente, ¿no? Es otra de las teorías, ¿no? Trotskista, si no me equivoco. Tremendo nerfeo a la URSS. Hombre, si vas por este camino es un nerfeo, desde luego. Si juegas como Stalin, no creo. Ahí vemos a León Trotsky. León. Claro, si no, ¿cómo dices a Trotsky? Si no, ¿cómo le llamas si no le dices León Trotsky? Lef. Lef Trotsky. No tiene gracia. Menos ganancia de poder político. Menos coste de las actividades subversivas. Más coste de justificar guerras. Y más... Más incremento del poder de comando. Vale, que este es militar. León Trotsky, ahí está. Matar a Stalin. ¡Ojo! La muerte de Stalin, chavales. Bueno. Sea más pronto, sea más tarde, tienes que comenzar la guerra. Vamos a ser totalmente honestos. Esto no es totalmente sincero. Si vas por el camino de la oposición de derechas, puedes intentar eliminar a Stalin de una manera diferente. Si consigues convertir al jefe del NKVD a nuestra causa, puedes intentar asesinar a Stalin. Vale, chicos. Creo que esta es la manera más interesante de lidiar con Stalin. Sinceramente, en plan, si tienes que enfrentar a él directamente, no me jodas. Y después de intentar dar un golpe de estado reclamando el poder dentro del caos que estallará una vez muere Stalin. Lo que tienes que hacer... Tienes que hacer esto antes de que Stalin se alíe con Beria para que se convierta en la cabeza del NKVD. O si no, será muy tarde. Si tienes éxito, tendrás una ventana de oportunidades en las cuales puedes intentar reemplazar a Stalin con un sucesor temporal que sea un hombre de nuestra elección. Como debe ser, obviamente. Esto, básicamente, volverá a reproducir los eventos de 1953, solo que será 15 años antes. Pero ten cuidado. Si el intento de asesinato falla, la paranoia de Stalin incrementará de forma muy bestia. Lo cual acabará lanzando una guerra a gran escala contra nosotros. Así que habrá que prepararse para esta eventualidad. Infiltrarnos en el NKVD puede incrementar... Bueno, infiltrarnos en el NKVD y conseguir que su jefe nos apoye. Incrementará las probabilidades de que salga bien, pues con muchas probabilidades, ¿no? Y ahí está la muerte de Stalin. El líder indisputado de la Unión Soviética, José Stalin, ha sido asesinado por asesinos desconocidos. Aparentemente, el líder de la Unión Soviética estaba solo en su dacha. Mientras el cuerpo fue movido. Una troika liderada por un confiado de Stalin. La universidad... El universalmente no querido Laurenti Iberia. Ha asumido el control del país, pero la situación es inestable. Y el futuro de la Unión Soviética no es... Bueno, está en... No se conoce, ¿no? En fin, hemos luchado la guerra civil, hemos derrotado a Stalin. Creo que esto mola, tío. En plan... ¿Qué coño pasa ahora, no? En plan, hemos... No está Stalin en el poder, ¿qué coño pasa ahora? Así que luchamos la guerra civil, hemos derrotado a Stalin. ¿Y ahora qué? Vamos a tener... Esto va a depender de uno de los dos caminos comunistas. Bueno, hay algunos árboles disponibles, ¿no? Pero esto tiene que llevar a algún sitio. Por supuesto que lo hace. Para la oposición de izquierdas está el fondo. Vale, este es el árbol de la oposición de izquierdas una vez ha terminado la guerra civil soviética. Vanguardia en la revolución verdadera. Lucha de clases verdadera. Entiendo que esto es un poco el camino... No obviamente anarquista, pero es como... No es el camino anarquista, pero es un poco el camino anarquista, ¿no? Por lo que puedo ver por aquí. Tenemos el camino de la revolución permanente. Que nos ayuda a expandir la revolución mundial. Buenas, Tid. Sí, anarquismo, pero sin llegar al anarquismo, ¿no? Golpear el colonialismo. Llevar la revolución al este. El fin de la era imperialista. Y aquí tenemos la revolución permanente. Creo que es un poco el... Es un poco el árbol que vimos... O sea, es un poco... Ah, bueno. O sea, básicamente es Trotsky de líder. Básicamente la revolución permanente. Digo, porque son los mismos modificadores que tenía Trotsky. Así que eso. Cuando tengamos a Trotsky como nuestro líder, tenemos un rasgo mejorado. Que podemos ir mejorando conforme bajemos por esta ruta. Podemos hacer la última llamada en cómo queremos lidiar con la oposición que queda. Devolver la democracia al partido. Eliminar a los contrarrevolucionarios o los enemigos del Estado. Si vas por el camino del constructor del ejército rojo, con Trotsky al volante, podemos poner a Trotsky como comandante de nuestras fuerzas. O sea, Trotsky como líder del ejército, entiendo. Como Phil Marshall, ¿no? Como mariscal de campo, supongo, ¿no? Esta volverá a comenzar la revolución mundial y tendremos una decisión de cómo proceder con cómo queremos que sea la Unión Soviética. Cuánto queremos descentralizarnos. Por ejemplo, si queremos ir hacia un Estado totalmente descentralizado, incluyendo dar más autonomía a las repúblicas, será un efecto en el cual acabaremos liberándolas como marionetas y ayudarlas a hacerse más fuertes. Si trabajamos para darle al poder soviético supremo más poder, eliminaríamos la necesidad de un líder. Ok, interesante. Ah, mola. Y pasa a gobernar el país el soviético supremo, tío. Qué chulo. Más estabilidad, más límite de rendición, menos cambio de ideología, más velocidad de caída de la resistencia y más ganancia diaria de cumplimiento. Mola. Vale, podemos elegir un poco el tipo de gobierno, que vamos a tener muy chulo eso. Un poco menos. Ya, no es muy fuerte, tío. No es muy fuerte, la verdad. Si vamos por el camino de las derechas, tenemos varias cosas que hacer una vez tomemos el control, pero es una mezcla distinta. Mira, nueva política económica, distintas industrializaciones, hegemonía de los soviets, humanismo socialista. La vuelta a la nueva política económica son varios focos para volver a crear nuestra economía soviética, con el objetivo de devolver al país a volver a ser una potencia económica. Realmente Rusia creo que nunca ha sido una potencia económica, en plan, siempre ha sido como una gran potencia geopolítica, pero Rusia políticamente nunca ha sido una bestia, ¿no? Hoy en día no lo es. Y creo que nunca lo ha sido. Obviamente ha sido una gran potencia militar, ha sido una gran potencia geopolítica, y no me malinterpretéis, ha sido una gran potencia diplomática, pero económicamente nunca ha sido una gran bestia Rusia. No, sobre todo comparado con, yo qué sé, lo que ha podido ser el Reino Unido, Alemania, o si nos ponemos tochos, obviamente Estados Unidos y China. Podemos mejorar los rasgos de Tomsky, que no es Trotsky, y mejorar nuestra habilidad para competir con los Estados Unidos. Como en Suiza, que no tiene líder, ¿cierto? Los cantones, ¿no? Y ahí consiguen, pues, sindicatos, ¿no? Ok, 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 ok. También podemos conseguir objetivos de guerra de poner títeres y bonus contra aquellos vecinos no comunistas, con el foco de enemigos de nuestro pueblo. Tío, me gustaría que hubieran enseñado cuáles son los focos de estallar tú la guerra civil rusa, para ver qué bonus obtienes realmente, porque han dicho como que es mejor estallarla tú, ¿sabéis? Pero no nos han llegado a enseñar los focos, tío. Cantones soviéticos, tal cual. Como la oposición de izquierda puedes ir por el camino del soviés supremo, pero podrás elegir mantener a tu líder actual, eeeh... 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 A ver, esto nos da una casilla de investigación extra, menos apoyo a la guerra. Me gusta la idea de que pueda plantearse como un país pacifista, aunque quizá dentro de lo que es la política de realismo político, eeeh... eeeh... en tema de relaciones internacionales, quizá es prácticamente, eeeh... 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 y aquí tenemos un sumario de los nuevos líderes que podemos conseguir por estas partes del árbol de focos. Bueno, efectivamente tenemos aquí a Trotsky, ¿no? Un poquito mejorado. Obviamente Trotsky no es ni de coña tan fuerte como Stalin con todo, tío. Stalin Exodia es la puta polla, tío. Y Stalin Exodia probablemente sea un logro sacarlo o algo así, es que es demasiado tocho. Y tenemos a Iván Smirnov. Iván Smirnov que tiene menos estabilidad. Y un poco, pues eso, resistencias interiores. Tenemos a Bukarin. Y tenemos a Rikov, este no me suena de nada, la verdad, siendo honesto. A Kamenev, Kamenev sí que nos suena. La estrella que... que se apagó. The Faded Star. Interesante. Tenemos también por aquí a Zinonev. Y el So... y el Soviet Supremo, ¿no? Y este es el árbol soviético completo de momento. Wow. Faltan los caminos de historia alternativa todavía, ¿eh? El penúltimo está roto. Tío, esto es muy tocho. Vaya angustia el árbol completo. Dios santo. Es que es lo que digo, que al contrario que España... Bueno, a ver, siempre... O sea, nunca haces todos los árboles, ¿no? O sea, nunca haces todos los focos. Pero digo, al contrario que España, tío... En el caso de la Unión Soviética, como que... Vas a tener más opciones realmente. Porque España al final enseguida se va dividiendo. Pero es que en la Unión Soviética muchos árboles van a ser comunes. El penúltimo está roto, ¿no? Más 10% de ganancia de poder político. 15% de población reclutable. Dios santo. 5% de recuperación de las divisiones, menos 5% de estabilidad y menos ganancia de cumplimiento. Tío, 15% de población reclutable en la Unión Soviética. ¿Qué es esta burrada? Buenas, Viti. De qué va la cosa. Estamos viendo el día de desarrollo de la Unión Soviética. Y nos ponen algunos teasers. Ok, esto supongo que son cosas ya de la semana que viene. Entiendo que esto es el rework de estados. Que obviamente vamos a tener nuevos estados. Ese 15% en Rusia como entra, entra muy loco. Y entiendo que estos son banderas de países que van a ser de historia alternativa, ¿no? No sé realmente qué banderas son. Ahora las vamos a buscar, ¿vale? Pero lo que dice no sé. Yo creo que habrá una Rusia zarista. Creo que habrá una Rusia ortodoxa también. Una Rusia democrática. Pero a ver cómo lo meten, ¿no? Porque aquí no parece que quepan. ¿Es Tanutubay en Mongolia? ¿Le van a dar árbol de focos a Tanutubay a Mongolia? ¿Es real esto? Voy a abrir Google Imágenes. ¿Es Tanutubay en Mongolia, tío? Venga, encuéntrame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es Afganistán. Esta es la bandera de Afganistán. La primera bandera es la de Afganistán. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? No aparece esta. ¿A alguien le suena a esta azul? Sí que tiene pinta de que es algo asiático, obviamente. Puede ser Mongolia perfectamente. ¿Imperio Mongol? No me quiero hipear mucho, eh, tío. Pero tiene pinta de que Imperio Mongolo algo tocho. Dios, se ante otro día de desarrollo masivo, eh. Muy guapo. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece, chicos?